Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, te lo voló, te lo voló, te lo voló, te lo voló. ¡Súmate! Deja que acaricie tus cabellos, regálame otro beso para descubrir tu cuerpo, quiero navegar por la ruta de tu ser y ser conquistador del territorio de tu ser. Voy a navegar en tu figura para desembocar en el mar de tu cintura. Que salgas de la cama, quédate una vida más, que todo es más hermoso cuando tú conmigo estás. ¡Arriba! ¡Así! Dale, dale, suave, bien lento, ¿cómo es el momento? Dale, dale, suave, bien lento, ¿cómo es el momento? Dale, dale, suave, bien lento, ¿cómo es el momento? Dale, dale, suave, bien lento, ¿cómo es el momento? Dale, dale, suave, bien lento, ¿cómo es el momento? Dale, dale, suave, bien lento, ¿cómo es el momento? ¡Verdad! ¡Quiero locura! ¿Dónde está la gente? Siempre te he soñado Que en mi pecho Toda cubierta de besos Y noches, noches, sin parar Tu amor no lo cambió por ninguna Tu cariño y tu ternura Y todo lo que me das Haces que me supe y bajé todo Al besar tus labios me emocionó Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Muy fácil, dice Que te quiero morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte, mi amor Que te quiero morir Que sin ti nada soy Porque estando a tu lado Ya no sé si es el dolor El tenerte conmigo Es viajar sin final Mano arriba Así, mire, dice Esa Ahora le pone un poco más de cintura Para adelante y para atrás Así, mire, dice Así, mire, dice Así, mire, dice Ven conmigo Ven conmigo Es viajar sin final Sigue la palma arriba Para ti, mi amor Te quiero morir Te quiero morir Algunos Algunos ya se lo olvidó Todavía, ¿no? Los que quieran su primera vez Hablan conmigo Vamos a recordar Solo escucha esta palabra Que jamás olvidarás Ya no eres la pequeña Dulce niña Queda atrás Todo el fuego que me quema Cuando soy muy junto a ti Yo te doy mi corazón Todo mi amor Y mi pasión Arriba Arriba la solterita Vamos a cantar bien fuerte Y dice Recuerdo el momento Que te hice el amor Tu amor Tu dulce inocencia Y tu suave piel Hizo enloquecer Como me gustas Como te quiero Como te adoro Con las palmas Arriba la quinta ¡Esa! 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 Solo escucha esta palabra Y jamás olvidarás ¿Por qué? Ya no eres la pequeña Dulce niña Queda atrás Todo el fuego que me quema Cuando soy muy junto a ti Yo te doy mi corazón Todo mi amor Y mi pasión Y mi pasión En el nido de la soltera A ver, pómate mis cargantas Cántalo ustedes Solamente ustedes ¡Eso es el momento Lo que te hice el amor Por primera vez! Tu dulce inocencia Y tu suave piel Me hizo enloquecer Como me gustas ser Como te quiero mi vida Como te gustas ser Como te quiero mi vida Porque tu dulce inocencia Y tu suave mi corazón Como te muestra Lecceso No te quiero mi vida Y tu suave mi corazón Y tu suave mi corazón